Lastimosamente hay personas que se están tomando a nivel nacional el nombre de distintas instituciones financieras para acudir ante los socios por medios digitales como por medio de WhatsApp o de la página de Facebook creando páginas falsas y WhatsApp que no pertenecen a la institución y darles a conocer que tienen créditos preaprobados y una vez que ya el socio ha accedido a darles más información, le piden dinero a cambio de eso. Ese dinero es depositado en cuentas de terceros y después que el socio hace el depósito simplemente lo bloquean y ya no le dan más información. Entonces es por eso que queremos aclarar a la ciudadanía que Cooperativa La Benéfica no hace créditos en línea, no tiene créditos preaprobados, sino es con la presencia física del socio en cualquiera de nuestras oficinas. Tampoco ofrecemos productos como seguros que estén haciendo recaudación directamente en sus casas. Entonces aclarar estos temas para que la ciudadanía no se deje engañar, no se tome el nombre ni de nuestra institución ni de otras instituciones financieras, sino que antes se asegure de que la información que le están dando es confiable, acude a las oficinas o llame para que sepa que realmente quien lo visita es un funcionario de la institución, ya que todos los trámites de la cooperativa son gratuitos. Hablamos entonces de que personas comunes toman un número de teléfono al azar y hacen el contacto telefónico, según lo que entiendo, o son directamente con la base de datos de la cooperativa. Bueno, lastimosamente ya nuestros datos como tal a nivel nacional son públicos. Son públicos y eso lo podemos ver que nos llaman a ofrecernos distintos planes de cosas, tarjetas, tantas cosas, viajes, es porque la información nuestra es pública y prácticamente es fácil obtener un número de teléfono de una persona y comenzarle a ofrecer productos y servicios. Y eso es lo que está pasando también con las instituciones financieras, que se toman el nombre de la institución para ofrecer créditos, que sabemos que por la situación actual, pues, todos de una u otra manera necesitamos acceder a un crédito y queremos hacerlo de manera fácil. Como se lo ofrecen de manera fácil, sin mayor trámite, sin mayor requisito, la gente accede, pero eso a cambio de dinero. Aquí nos deja también entendimiento de que la información que proporcionamos a través de Facebook o Instagram, por ejemplo, deberíamos de cuidar de no publicar nuestro correo, nuestro lugar de residencia, nuestro número telefónico, porque estas personas, pienso yo, que hacen un estudio. No es que llegan a ti así básicamente, sino que están planteando porque están viendo dónde vives, qué haces diariamente y están posiblemente viéndote como una víctima potencial, ¿no? Así es, lastimosamente vemos como cada día hay más delitos, de secuestros, de robos, de este tipo de estafas y es porque lastimosamente nosotros mismos damos la información. En muchos Facebook, en muchos Instagram, ponemos el número de teléfono y eso hace que seamos fáciles de contactar y como conocen todo nuestro diario vivir, porque todo lo publicamos, entonces saben si tenemos la necesidad de un crédito, qué negocio tenemos, a qué nos dedicamos y es más fácil que cuando nos ofrecen, nosotros creemos que sí nos están llamando de una institución seria porque me están diciendo cosas que aparentemente yo digo nadie debería saberlas, pero no me doy cuenta que yo mismo he dado la información a través de las publicaciones que hago en redes sociales. Entonces, sí, ahora se está manejando mucho un tema nuevo, de seguridad de la información, para hacernos un poco más conscientes de las cosas que publicamos por seguridad nuestra misma, por seguridad nuestra, de nuestra familia y de nuestras instituciones. Y si hablamos ahora de los afectados que dijeron, a ver, yo a la benéfica le pagué 180 y vienen ustedes para acá dialogar con ustedes, ¿qué hace la cooperativa? Bueno, realmente, lastimosamente nada, porque no depositan en una cuenta de la cooperativa. Es como que quien lo contactó fue Ober Mendoza, que dijo que era oficial de crédito de la cooperativa y ese encaje se lo depositaron en la cuenta de Ober Mendoza, en el Pichincha. Entonces, nada tiene que ver cooperativa a la benéfica y por lo tanto no nos podemos responsabilizar de los depósitos o transferencias que hayan hecho a cuentas de terceros. Si esos depósitos hubieran hecho a cuentas de la institución, obviamente nosotros tuviéramos que rendir cuentas y darle al socio una respuesta y devolverle su dinero, pero no ha sido hecha a cuenta de ningún funcionario de la institución, mucho menos a una cuenta de la institución. Entonces, tengan mucho cuidado, que esas son cosas claves. Si lo que me están diciendo es depositar en la cuenta de un tercero, entonces desde ahí tengo que darme cuenta de que eso no es legal. Estamos hablando de que si yo requiero un trámite o un servicio de la cooperativa, tengo que ir a la matriz o a las sucursales, o sea, a la oficina, con nadie más, ¿no? Así es. Nosotros sí tenemos, nuestros oficiales de campo visitan en campo para levantar información de crédito. Igual nuestros oficiales de captaciones visitan en campo para cerrar negocios de captaciones. Pero eso no significa que le cobren una comisión por hacerlo, ni mucho menos que el dinero de un encaje o de una apertura de cuentas tenga que ser depositado en la cuenta de ese oficial. Debe ser depositado en las cuentas de la cooperativa. Entonces, ¿qué mejor que venir a la cooperativa a hacer sus transacciones? Gracias. 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 Gracias.